Y atención porque esto es información de último momento. Descalzó un tren del ferrocarril Roca, un tren con pasajeros. Por suerte estamos hablando de que no hay personas heridas. Esto sucedió en Claypole, pero tienen que tener mucha precaución aquellos que habitualmente utilizan el Roca, porque se está haciendo un recorrido limitado entre Plaza Constitución y Temperley. Reiteramos, información de último momento. Descalzó una formación del ferrocarril Roca en Claypole, con pasajeros, pero no hay personas heridas según los primeros reportes. El servicio está limitado. Gracias por ver el video.